Que la ciencia no funciona, solo tu beso vida mía Ay negra mira, búscate un canete, ey, inyectame tu amor como insulina Y dame vitamina de cariño, ey, que me ha subido la bilirrubina Ay, me sube la bilirrubina, ay, me sube la bilirrubina Cuando te miro y no me miras, ay, cuando te miro y no me miras Y no lo quita la aspirina, es un amor que contamina Ay, me sube la bilirrubina, ay, me sube la bilirrubina Cuando te miro y no me miras, ay, cuando te miro y no me miras Y no lo quita la aspirina, es un amor que contamina Ay, me sube la bilirrubina ¡Gracias!